Y bueno pues estamos aquí saliendo directamente de una presentación Terminamos de ver parte del equipo de los Offenders Ahorita cada uno de nosotros nos vamos a estar presentando Yo soy Dan Campos, parte del equipo de DSA Pero aquí tenemos, hicimos la expansión como del Guantalete Infinito Y vamos a presentarnos y dar unas ligeras impresiones Sin spoilers, acabo de mencionar por respeto a la audiencia Sobre esta genial película que es, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿De qué vimos ahorita? Ah o sea no puedo hablar de Capitana Marvel De Capitana Marvel No, ¿por qué? No, nomás decía ¿A quién le interesa eso de entrada? Pero bueno, ya vieron aquí Poniendo el desorden del buen Jaime Rosales ¿Qué tal te pareció esta cinta? Pues está bien, Star Trek está chidísima La verdad es que El chiste es como Kirk, ¿no? Te mueres, revives, regresas Esta está increíble, Star Trek Infinity War Y estamos aquí con Vamos a ir pasando Pero a ver, tenemos un nuevo integrante El cual esperamos no corromperse y no educar de alguna manera El buen Alan, ¿cómo estás Alan? Hola, bien ¿Qué tal te pareció la película? Este, me gustó mucho Esta es la segunda vez que la ves, ¿verdad? Sí ¿Te gustó más o te gustó menos que la primera vez que la viste? Este, regular O sea, me gustaron las dos veces Te gustó igual ¿Quién es tu personaje favorito? El Capitán América ¿Y por qué? Ah, ¿qué tal cuando llega así la manota de Thanos? Pero no hace nada El Capitán América Sí No hizo nada Oye, sí estuvo de inútil Ah, bueno Un solo ejemplo Le agarró el guantelete El infinito a Thanos Ahí está Y por eso te gusta mucho ese personaje Por eso No, y también demuestra los valores Muy importante La bolsa de valores, por ejemplo Ahí lo tenemos Pero bueno Y tú, este A ver ¿Quién te trajo a ver esta película? Este tipo Este tipo que está allá Hola, ¿cómo están? Yo soy conocido como Calimán en el Bajo Mundo Este Mi nombre es Fermín Reyes Y pues a mí me gustó mucho la película Creo que es una primera parte de la culminación de 10 años de películas de Marvel muy buena Tiene mucho de Thanos Quest Que es la precuela, digamos, a Infinity Gauntlet Entonces A mí me parece que valdría la pena revisar Thanos Quest si no la han leído Y si ya vieron la película, de todos modos, leanla Porque tiene mucho Sobre todo de los recursos con los que juega Thanos dentro de la historia Entonces Me gustó mucho la película Y bueno, pasamos ahora sí Porque las tenemos olvidaditas Y precisamente ahorita cuando están descuidadas A ver, chicas Aquí tenemos a... Preséntense, por favor Soy Cris Mendoza Yo soy Diana Larcón ¿Y qué tal les pareció la película? Muchachas 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 Es una oda a la belleza masculina Cuánta testosterona Dios mío Salí muy mal De hecho, por eso traigo mis gafas Porque no quiero que me vean los ojos Pero guau, ¿eh? O sea, lo traigo así Casi se nos salen Y nos traigo así Y como cuando Thor se lo puso así Así estoy Así estoy No, 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 no Spoiler salen No, 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 no Es como el libro de Harry Potter el 7 No tiene nada más No nos insultemos de esa manera Traigan Kleenex O sea, yo venía maquillada Traía waterproof Mucho estrés Pero no importa Vale la pena, girl power Quitito, pero Doctor Strange Hipnotiza mi Soy tuya Hazme un hechizo Si me estás viendo, I'm yours El Wookiee como siempre aquí A mí me gustó mucho Creo que es la segunda mejor película de Marvel Después de Winter Soldier Conecta muy bien todas las historias Que se habían estado manejando Y no decae el ritmo Eso es lo más interesante Saludos Saludos, te reclaste ¿Ya dejaste de grabar? No, pues nos faltan No, yo ya di la presentación Bueno, la película luego tendrán precisamente el podcast En Churros y Palomitas No, no es cierto En Desripando lo estaremos comentando Yo creo que a nivel narrativo Una de las cosas más competentes Que pudieron hacer los Rousseau Es precisamente tomar esta película No por demeritar lo que hizo Whedon previamente Pero esto sí que les dejaron todos los juguetes Entonces en eso Ahora sí que thumbs up Supieron manejar todos los personajes Y darle un mejor ritmo de lo que ocurría en los cómics También haciendo un personaje Cuyo mayor atributo es ser el amante no correspondido a la muerte Y a quien le van a dar baje eventualmente por Deadpool precisamente Aquí le dan una motivación más irrelevante Todo esto que vieron en la película Que no vamos a decir detalles ¿Va a volver a salir Deadpool? ¿Entonces sí? Pero él es de otro lado Entonces Pero entonces Eso es lo que estamos especulando Es el señor Cable ¿Se acuerdan de una película Donde Jim Carrey era el señor? Es el Sí, es cierto El señor del cable Bueno, de Isio No sé de dónde Pero bueno Entonces en general Está bien hecha la película ¿Y qué pasó? Pero en la película no sale la muerte Ni la mencionan Exactamente Que eso es lo que Excelente anotación del buen Alan Se nota que escuchas buenos programas Y tuviste muy buena educación Este Porque precisamente aquí No se metieron con esa onda narrativa Por dar una mejor construcción Al menos en el personaje de Thanos Y bueno Pasamos ahora sí con Se nos fue una productora Bueno ya no es ni productora Pero el que está aquí con la cámara ¿Va a dar su opinión Aunque diga que no? ¿Va a hacer aunque sea un gesto? No puedo creer que Jason Todavía ha sido el culpable De todo esto Me siento ofendido Quiero mi dólar 60 de regreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!